¡Dale! Yo, ya estamos sonando No pasa nada que chaval Solamente te lo escribo y cada puta rima Claro que ahora mismo te la tiras, pero dime todo más, más, más Solamente claro que lo sube, ya Esta rima que chaval, claro que vuelves para el instituto Me parece que te toca estudiar poco más Poco a poco más con esta puta rima Pronto te entrarás solamente Todo lo que yo quiero, por eso yo sueno y adentro del trap Cada puta rima solamente te la meto Por eso está claro que vine a sacar Todos los putos flocotos raperos de mierda Nunca supieron igualar ¡Basura! El cura te viola, mi hermano, sabes que este estilo descontrola Vienes pa' aquí, pero sabes mi hermano Te meto a mi rola Vienes pa' aquí, tu estilo ya no mola, vengo pa' aquí Me sudo a la polla, mi hermano, siempre te gano dentro De este puto free De manera fluid, yo no la tengo, me sudo a la polla Tu piel no la tengo, vengo pa' aquí, pero sabes Coger la sartén por el mango, me sudo a la polla Yo siempre lo tengo Me empiezo y este pavo pasa por aquí Es un extraño En el que pasa Cambio Solo vine rapeando, de la puta manera mato al presidente Si, solo vine rapeando Por eso ahora mismo yo mato a este exponente Y está claro que esta rima ya pronto se siente Me dice basura Te describes tú perfectamente Pero solamente claro que yo te lo tiro Pavo como paro, solamente clavo Todo lo que quiero dentro del cabrero, claro que yo gano Por eso no, 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 no Me preparo nada, con esta puta rima claro que no se acaba Y tú que te metes ahora mismo me trababa Y resulta que tu boquita pronto se chapaba Pero sabes mi hermano, nunca me sueltas nada Vienes pa' aquí, pero siempre Siempre con todo el estilo, dentro de toda la parrafada Sabes tú solo tienes relleno de mierda Vienes pa' aquí, pero te rompo las piernas Se acaban todas las bases, pero en todos los compas Siempre te demuestro lo que es la rap de verdad Vienes pa' aquí, lo sabes, se te da la venta Vienes pa' aquí, estamos en los tracks Pero sabes que después de esto, primo, no me van ni molestas Porque vengo pa' aquí en los ritmos Siempre destruyo el solsaismo Vienes pa' aquí, pero sabes, te ganas lo mismo No vengas con tu mierda de... Espera, espera, que le quedan dos Lola... Espera Te quedan dos, Cyper ¿Lo obtienes? ¿Lo obtienes? Dale Yo hoy estamos sonando más lento dentro de toda la rima Solamente claro que yo te penetro con la iniciativa Así, estamos así fluyendo Más lento como quiero Dice que tengo relleno Pues con esto te gano Memo como caro, nego Entrando en el tablero Como pano sueno Disparo suena certero Y te lo clavo, nego Provisando en el terreno, pavo Solamente te hago de la cali Y te la suelto, claro Tiempo, madre mía, que publicazo Ese signo atractivo Jurado Jurado A mi izquierda Cyper A mi derecha Pam, melancolía la mía ¿Qué me lo dais? Tres, dos, uno Se la lleva Cyper Ruido para... Pam, melancolía la que me colgaba Aplausos Aplausos